Hola, buenos días. Gracias por estar aquí hoy en el Parque El Cañar de Les Portelles, en Muchamel. Soy Inmaculada Pérez, concejada de turismo. Estoy acompañada de Amadou, referente a la Cante Street Food Market. Y bueno, con muchas ganas de anunciaros que este fin de semana volvemos a tener el Food Market en Muchamel, en El Cañar. Los días 24, 25 y 26 de septiembre. Es decir, que mañana inauguramos, mañana por la tarde. Tenemos muchas ganas, como bien digo, después de este parón, por el tema que todos ya sabemos, por el tema COVID y lo mal que lo ha pasado este tipo de eventos, este tipo de gastronomía. Entonces, venimos con mucha ilusión. Es la quinta edición que celebramos en Muchamel. Y bueno, este tipo de eventos también lo que hace es que viene muchísima gente a visitarnos a Muchamel, los vecinos, las vecinas del municipio. Pero aparte, los vecinos de la comarca. Mucha gente que se interesa, le gusta este tipo de eventos, este tipo de gastronomía. Que ahora nos explicará Amadú. Entonces, es muy buena ocasión para visitar Muchamel, para conocerlo. También hacen, consumen en los diferentes restaurantes locales. Ya que esto, bueno, si triunfa tanto como estos años, que esperemos que sí. Sí, nada, hay una programación muy variada, que tendremos durante todo el fin de semana, diferentes caravanas gastronómicas, con diferentes tipos de comida, actuaciones. Y con muchas ganas, como bien digo, con muchas ganas de esta quinta edición, cinco años con el parón del año pasado. Y bueno, Amadú, si quieres, contamos un poquito la programación que va a haber durante el fin de semana. Vale, en Tabamaku tenemos la quinta edición de Muchamel Street Food Market. Nosotros también, con muchísima ilusión, retomamos este evento implantando nuestro concepto, que se nos quedó por implantar la última vez que estuvimos aquí, con un concepto un poquito más industrial. Y como ya conocemos de estas últimas cuatro ediciones, el eje gastronómico es muy potente, con diferentes food truck, con comida pues desde mexicana, burger, hot dog, perezolana, thai, también vamos a tener este año que la incorporamos. Y sí que es verdad que ya conocemos el eje gastronómico y hemos apostado muchísimo por dotarla esta feria de contenido cultural. En este caso, a partir de mañana abiertos, empezaremos con la actuación de Pablo Garbonex, que la verdad es que está siendo un éxito, está teniendo mucho éxito, muchísima acogida. El sábado es muy interesante también porque tendremos a Gran Angular y a Low, dos bandas de Indio emergente de la provincia de Alicante. Y el domingo por la mañana tendremos un tributo a los Rolling Stones. Es importante decir que la programación va a estar para toda la familia, ya que va a haber también contenido infantil, con payasos, con magos. Por lo tanto, vamos a tener todo el fin de semana para disfrutar de gastronomía y de contenido cultural. Bien, es cierto también que hemos hecho hincapié con las actuaciones, pero también con el tema de seguridad, a la hora de adaptarlo a las nuevas medidas. Es importante saber que el aforo va a estar controlado, vamos a tener control de acceso, que va a estar regulada por un semáforo y por personas que controlan el acceso para que nunca supere el aforo estimado. Y luego hay un montón de medidas que ya están probadas en otros eventos, como pueden ser las distancias, la megafonía, geles, etcétera, etcétera, que ya conocemos. Bueno, sobre este punto decir, este verano en este mismo parque, pues bueno, ha habido eventos y la gente de Muchamel ha sido ejemplar a nivel seguridad. Y solo queda pues invitar a la gente a que venga a disfrutar el fin de semana. Y a todos los vecinos que vengan a visitarnos, 24, 25 y 26 de septiembre, en Muchamel, al Parque El Cañar, a disfrutar de los food trucks, y como ha dicho Amadou, de toda la programación para todos los públicos. Bueno, pues lo que hemos presentado hoy, lo que ha presentado la concejal, Inmaculada, es la quinta edición del Street Food Market, que venimos haciendo año tras año, a pesar de la pandemia. Este año también lo podemos realizar y que ha funcionado muy bien y que esperemos que siga funcionando muy bien. Y también, como os habrá contado, empieza desde mañana viernes hasta el domingo por la noche, y teniendo en cuenta con lo típico, las food trucks, que han tenido tanto éxito, y con actuaciones diversas de grupos de indie, de grupos de pop, y lo que esperamos es pasar aquí en este magnífico parque un fin de semana alegre. Siempre y cuando que las medidas del tiempo no lo permita y las medidas de seguridad se contemplen las que estén en vigor hasta el momento, que además es diferente. Hay una diferencia abismal que este año nos obliga, que es que esté todo el mundo sentado, que no se puede estar de pie, pero bueno, no es lo deseable, pero para realizarlo tenemos que hacerlo así. Y lo que pretendemos es que venga, pues nos visite gente de Muchamel, de la comarca, y de donde quieran venir, a disfrutar de una velada aquí en el parque, en este magnífico parque, unos días, una mañana y unas noches divertidas y que podamos pasarlo bien, que creo que hace falta después de lo que estamos pasando. Y pues eso, dar las gracias a la empresa, a Eventos Darra, que es la que nos lo viene haciendo habitualmente cada año y que desde que nos lo propuso ha sido un éxito y que este año, pues con esas medidas de seguridad, esperamos que sea igual. Que conozcan Muchamel y que vengan aquí a disfrutar de este magnífico parque.